El Museo del Estanquillo resguarda las colecciones que pertenecieron a Carlos Monsiváis, sin duda un gran legado para México y por supuesto para el mundo. Parte de este acervo es la colección de la familia Burrón del autor Gabriel Vargas Bernal. Esta colección da inicio en la época de los pepines, aquellos ejemplares que se vendían a mediados del siglo pasado. Posteriormente los ejemplares de Paquito y para finalizar toda aquella época de G&G, editorial que fundó el maestro Gabriel Vargas con su esposa doña Lupita Pendín. Bienvenidos a esta noche de museos, en esta ocasión virtual en conmemoración del décimo aniversario luctuoso de Gabriel Vargas. Soy María Mayola Benítez Carrillo y ya es hora de romper el turrón, porque les contaré quién es quién en la familia Burrón. Esta historia comienza en aquellos años de Don Porfis. Imagínense ustedes esa época con menos autos, una moda muy diferente, costumbres muy diferentes a lo que hoy vivimos. En este cuadro aparece el matrimonio Takuche, padres de los personajes que les voy a presentar. Ahí vemos a Don Telesforo y a Cristeta Takuche. Ellos provienen de las niñas más ricas de la época de Don Porfis. ¿Dónde les fueron? Une su vida a Natalia. El matrimonio Takuche tuvo dos hijos, dos engorros, dos pirremplines, dos chamacos de lo más latosos, Ruperto y Borola. Bueno, ¿qué les puedo decir de Borola que no sepan? Tremenda, hiperactiva. Imagínense alguna vez que su mamá, Doña Natalia, la castigó, la amarró del pie y le dijo de aquí de tu recámara no sales. Ah, bueno, pues después empezaron a escuchar golpes y ruidos y risas y subieron a ver a la criatura. Pues Borolita ya había agarrado la cuerda con la que la amarraron a la... Ahora sí que de la pata de la cama a su piernita ya la había agarrado de riata para jugar. Y si le damos vuelta a la página del álbum, nos vamos a encontrar a Doña Catita. Doña Catita, ¿no saben quién es? Bueno, pues es la mamá de Regino. Es la esposa de Don Loreto Burrón Bermejillo. Don Loreto es el dueño del famosísimo Rizo de Oro. Él arregla a todas las personas de la socialité de la época de Don Porfis. Los casasaus, los limantur, bueno, todos esos apellidos de abuelengo, todas esas personas llegan a la peluquería con Don Loreto. Este matrimonio tuvo cuatro hijos. Regino, Genovevo, Rebeca. Ya vimos un poquito de la familia de Regino y de Borola, pero se estarán preguntando, ¿esta historia cómo comenzó? Pues les platico. Ambas familias frecuentaban los mismos lugares. De hecho, iban a caminar al mismo jardín, iban a la misma iglesia, al mismo mercado y era frecuente que se encontraran. El papá de Borola se iba a arreglar también con el papá de Regino porque obviamente la familia de Borola era muy pudiente. En alguna fiesta infantil una amiguita los presentó y ahí es donde empieza esta aventura. ¿Por qué? Porque Borola desde niña le echó el ojo a Regino. Los niños Takuche eran de lo más inquietos. Ruperto siempre traía a su resortera y se la pasaba haciéndole maldades a todo mundo, principalmente a su hermana y a su tía Cristeta, porque le caían gordos todos sus galanes. Aquí vemos a Ruperto antes del accidente. Ruperto era un niño encantador, era divino. Ruperto tuvo un accidente en la cocina, se metió, quiso servirse leche y al momento de agarrar la cacerola directo de la estufa, se volteó toda la leche quemándole gran parte de su cuerpo. Por eso es que lo vemos con esa bufanda, gorros y guantes toda la vida. El carácter lindo que tenía Ruperto pues definitivamente cambió a un rebelde sin causa. En su infancia solamente tuvo un amigo. Su amigo se llama Eliseo y vivía en un tubo de drenaje con sus papás. Su papá era alcohólico. Con el pasar de los años, Borola y Regino se casaron, a pesar de que la tía Cristeta no quería ese matrimonio. ¿Por qué? Porque sabía que Borola era berrinchuda, caprichosa, que era una niña rica y que jamás se adaptaría a vivir en la pobreza igual que su esposo. Sin embargo, con el tiempo aceptó a Regino sabiendo que era un hombre honesto y trabajador. Don Regino heredó de su papá el rizo de oro, sitio donde trabajó toda su vida. Desafortunadamente su papá falleció porque hubo un disparo y una bala al aire lo mató. Ahora les platico que ya casados tuvieron dos hijos, Regino y Macuca. Regino y Macuca tuvieron ahí su temporada de rebeldes, principalmente cuando empezó la serie. Ya después fueron más tranquilos y más parecidos a su papá. Y tenemos a un pequeño que seguramente han visto que es Foforito, de quien les voy a platicar más adelante. En esta foto vemos a Foforito bailando con el pequeño Wilson. Bueno, Wilson está en las buenas y en las malas con la familia. Esta es la sala de su vivienda ubicada en el callejón del Cuajo número Chorro Cientos Mil. El dueño de esta vecindad es Don Quintín Peluche y su esposa es Burbuja. Obviamente, Burbuja de Peluche como se usaba en esos tiempos. ¿Qué les puedo decir ya de esta familia que nos haya dicho? Aquí vemos imágenes donde Borola se dedica a vender sopes, se dedica a vender fritangas, agrede a los comerciantes ladrones, es guerrillera, tiene que usar el metro igual que todos nosotros. Y fíjense, ahí hay algo bien bonito. Cuando ella se da cuenta del problema de transporte, es tan inteligente que hace unos túneles abajo de la vecindad con unos carros ahí hechos con tinacos de agua, con tambos y con todo lo que se encuentra, al final se le derriba todo, pobrecita. Borola regularmente es tan entusiasta, pero todo le sale mal y siempre termina en la cárcel regañada, moreteada, rasguñada. Bueno, ella hace todo lo posible por sacar adelante a su familia. Es todo lo contrario a Regino, que tiene un carácter tan débil, pero bueno, no importa. Borola lo ama pese a todo. Aquí vemos a Borola meneando la zona del aguayón o moviendo el bote, como ustedes quieran. A ella le encanta ser admirada por los caballeros. Le encanta el bailongo, el descuajeringue. ¿Y por qué Borola es tan coqueta si su mamá era tan prudente y andaba con su rebocito y muy, muy adinerada, pero muy prudente? Pues porque ella aprendió de su tía Cristeta, la reina de la ciudad luz. Aquí vemos a la tía Cristeta invariablemente con un galán. Bueno, ella tiene todos los galanes a sus pies. Los hombres más ricos hacen filas para conquistarla. Recibe todo tipo de regalos, desde un torito alcaparrado hasta un elefante que la puede llevar a pasear a donde ella quiera. Tiene guiate particular, avión particular, pero a que no saben de dónde sacó esa fortuna. De por sí su familia era rica, pues resulta que en una de esas reuniones familiares conoció a don Filomeno, Ecochambre y Echanis. Se enamoró perdidamente de él. Obviamente el papá de Cristeta se molestó muchísimo. ¿Cómo iba a andar con ese señor todo arrugado que era más grande que él? Pues no. A tanto permitieron el matrimonio porque Cristeta, bueno, estaba enamoradísima de este hombre, pero poco le duró el gusto porque se organizó la fiesta, la boda del año y resulta que don Narciso pues la entregó en el altar y en el camino a la luna de miel a don Filomeno le dio un ataque al montalayo y falleció en ese momento dejándole toda su fortuna a la joven Cristeta. Así Cristeta se hizo millonaria, pero bueno, se ha casado tantas veces, ha enviudado tantas que ya perdió la cuenta. Por eso ahora es multichorro millonaria y se da el lujo de comer en el restaurante Le Casuelet, donde llega y pide su torito alcaparrado lleno de perdices, puede pedir un champán para rico, dos o tres, los que ella quiera, un vallenato nodnato, unos ojitos de canario a la piripitif y todas esas menudencias que a ella le encanta degustar con su amiga y fiel secretaria Boba Licona o con algún galán. Con referencia a Boba Licona hay algo muy importante. Pocos saben que Bobita también tuvo a sus galanes. Estos pretendientes fueron dos. Uno de ellos, bueno, le jugó chueco. ¿Por qué? Porque ella pensaba que era un hombre comerciante, rico, poderoso, pero honesto. Pues resulta que el malvado vendía pinole hecho de arena y nada más le mezclaba azúcar y le cambiaba el nombre. Ya no era el pinole mexicano, era le pinole. Lo vendía en el extranjero diez veces más caro que en México y le parecía un hombre muy deshonesto, por lo cual cortó esa relación. Su nombre era Luciano Bambino. Su siguiente galán se llama Salim Abud Arafat. Él era petrolero, tenía 90 mujeres. Bobita iba a ser la número 91, pero ella no lo sabía hasta que vieron un periódico y se enteraron y decidió desaparecer de la vida de don Salim Abud Arafat. Aquí vemos unos hombres en esta foto trabajando, vemos a Ruperto, unos costales de harina. Claro, es el amasijo donde trabaja Ruperto, de la panadería La Hojaldra. Ruperto entró a trabajar en esta panadería cuando decidió abandonar el AMPA. Todos sabemos que él se dedicó a la delincuencia, pero lo abandonó cuando en un tiroteo queriendo escapar, mataron a su mejor amigo. Resulta que su mejor amigo era esposo de Bella Bellota. Bella Bellota tenía un hijo con poliomielitis que se llama, no era, es Robertino. Entonces el papá de Robertino le dijo a Ruperto, te encargo a mi hijo y a Bella, por favor, cuídamelos. Con el tiempo Ruperto se volvió en su protector, pero desafortunadamente se enamoró de ella. Sin embargo, no se atreve a dar el siguiente paso por respeto a la memoria de su amigo. Aquí lo vemos confrontándose con Mafufo Saraso, uno de los galanes de Bella Bellota. Más adelante tenemos a Don Quirino, su gran amigo y dueño del Hotel del Catre, lugar donde habita Ruperto, porque ahora tiene que escapar de la ley, porque ahora cada que pasa algo le echan la culpa a él. Aquí está con su, no tan amiga, pero bueno, es Doña Lucila Vallenato y su hermano Renato Vallenato. Son algo imprudentes y encimosos, ella está enamorada de él, pero él no le hace caso. Don Caimán es un personaje que vende cosas robadas, tiene una funeraria llamada La Calaca, pero de repente Ruperto tiene que llegar con él para empeñar alguna pieza para poder tener dinero, pero ya todo bajo la ley. ¿Y a quién tenemos aquí? Este es un pequeño gran bebé, es un bebé de concurso, sus papás no podían tener niños y cuando por fin lograron concebirlo, fue el bebé más grande de la ciudad. Se hicieron filas para ir a verlo, nada más y nada menos que Floro Tinoco. Floro Tinoco es un niño rico que desde que nació, nació con estrella, pero también un poco estrellado. Era un niño muy consentido y muy latoso. Él tiene dos cuadrinos que son Blanca Nube Cornejo de Charales y Don Cicerón Charales. Floro tuvo que ser alimentado por una vaca dado que su mamá no podía alimentarla. Posteriormente, cuando le llevaron a la escuela, se portaba muy mal, muy pero muy mal. Resulta que le hizo una travesura terrible a la maestra, lo expulsaron y a partir de ese momento sus papás decidieron mandarle a hacer una celda. Una celda con todos los privilegios, pero de la cual se supone que no puede salir, porque como él es amigo de Borolita, Borolita ve la forma de que entren y salgan de la celda cuantas veces quieran y terminan castigando a los guaruras, pero ya ni modo. Sus papás son Mónica y Titino Tinoco. Y aquí hay otro miembro muy importante de la familia, Don Toribio Tinoco, es decir, el papá de Don Titino. Tiene un carácter de los mil diablos, pero bueno, alguna vez le tocó cuidar a Florito, pero como el abuelito no le gustaban los niños, terminaba dándole unos cates con su bastón, que pobrecito tuvo que ir a la peluquería que Don Regino le echara al colito ahí en su cabeza, porque de por sí le decían cabeza de mazo, porque no aprendía nada y con los golpes pues quedó peor el pobre. Otro pariente incómodo que tenía Floro era el primo Rico Bombón. Ay, ese Rico Bombón tenía como 50 años, Floro tenía 14 y se veía más grande Floro que el Rico Bombón. Bueno, el punto es que Rico Bombón quedó enamorado de Macuca, anduvo de pretendiente con ella, Don Regina estaba muy contento, bueno, boró la más, y cuando se enteraron que era un tragaños, no bueno, lo mandaron de regreso a su tierra. Y viene la parte musical de esta historia. Tenemos a cuatro niños músicos, Alubia Salpicón, Sinfónico Fonseca, Foforito Cantarranas y el fabuloso violinista Isidro Cotorrón, todos alumnos del maestro Viviano Torija. En estas imágenes vemos a Doña Cebollina, que es viuda de Fonseca, la mamá de Sinfónico. Vemos al matrimonio Cotorrón y vemos también a Doña Almendra. Doña Almendra es la abuelita de Alubia, es la que le administra su herencia. Recuerden que Alubia es la que tiene el tololoche y que guarda ahí despensa para ayudar a los pobres. Con su música, de hecho, hace bailar a vivos y muertos. ¿Y a quién tenemos aquí? Pues al papá de Foforito, Don Susano Cantarranas. Don Susano de joven fue un hombre muy responsable. Él era zapatero. Le gustaba el pulque. Se casó con Pagüita Torija. Resulta que Pagüita, después de que nació Foforito, años después falleció. Él de la depresión se tiró al vicio. Ya no se pudo recuperar económicamente. Vive allá en una colonia que le llaman El Lodasal. Intentó rehacer su vida con varias mujeres, pero bueno, todas lo traicionan y la verdad es que él también es algo infiel. Pero la que parece que ya lo capturó es la Divina Chuy. La Divina Chuy es la única que ha logrado conquistar su corazón. Llevan una relación de te amo, te odio, pero ellos se siguen llevando bien y con ella, por si no lo sabían, también se casó por el civil. A la Divina Chuy, igual que a Susano, le encanta el pulque. Siempre en su casa, por muy modesta y sencilla que esté, siempre tienen sus jarros de pulque y sus castañas. La Divina fue bailarina exótica allá en aquellos barrios donde habitan y resulta que tenía un galán. Ese galán se dedicaba a Ventríloco, don Telesforo Colín. Y aquí lo tenemos en una foto antigua y una cuando el hombre cae en decadencia porque ya no hay quien vaya a las carpas a admirar su arte. Pero ahora, ¿qué hay de las amistades de don Regino? Pues don Regino tiene varios amigos. Bueno, de hecho son contados. El principal es Panfilogonete, de aquella época de su infancia al niño rico. Como no tienen que gastar su dinero, se dedica a invertir en grandes bromas para la familia Burrón, cosa que hace enojar muchísimo a don Regino y a Borolita. Don Jovito Capaloros es otro amigo de Regino. En realidad, Regino no lo considera su amigo porque a Regino le molestan los borrachos y este diputado de la chorroceaba delegación se la vive en la cantina. Burbuja Lanza y Aniseto Socarrón son los papás de Flojotino. Flojotino es amigo de Regino y es un exitoso político actualmente. Como verán, este álbum de familia tiene cosas muy extrañas. Vamos a ver. Aquí aparece Caquico Cucufate. Él viene de Caricolandia. Caquico es amigo de Borola porque Borola, todos sus amigos son muy extravagantes. Aquí vemos al Currutaco. El Currutaco es un animal muy listo que solo con Borola se puede comunicar. Pasa lo mismo con Caquico. Solo Borola aprende su idioma y se comunica con ellos y se llevan de piquete de ombligo. Otro animal extraño que aparece en el álbum de los Burrón es el Peterete. Aquí lo vemos cargando al buen generoso. El buen generoso es el amo del Ventorrillo. Más adelante está el Cuacopollo, el famosísimo Cuacopollo. Borola se dedica a ponerle llantitas para poder trasladarse como si fuera su motocicleta. ¿Quién lo inventó? Pues ni más ni menos que su gran amigo Briagoberto Memelas. El Meritito Cacique de la Coyotera. Don Briago siempre lo vamos a ver con su inseparable Cuaco, el fiel Gurrón, atravesando el desierto o correteando a mujeres o siendo correteado por los esposos de esas mujeres. Por cierto, aquí tenemos a Jumentino, uno de los tantos hijos de Briagoberto. De hecho, se supone que la mitad del pueblo son sus hijos. La mamá de él es Susy Cornejo. Otra vuelta al álbum y encontramos la imagen de Juanón Teporochas, compadre de Briagoberto y compadre de los Burrón. Obviamente, Don Juanón es un hombre más tranquilo, más sereno, no tan atrabancado como su compadre. Don Juanón tiene mucha amistad con el buen caperuzo. Sirve como mediador. El caperuzo es el amo del Valle del Ventorrillo. Tiene una hermanita que se llama Caledonia. Caledonia se enamora de Briagoberto, se enamora de Don Juanón, los secuestra y hace todo por estar con ellos. Finalmente, no ha logrado conquistar a ninguno de los dos y de repente tiene que acudir con el tatarruco para pedirle consejo. Y ahora vienen los personajes de la noche. Está lista la encabeza la bruja Julissa. Tiene varios nombres, también la conocen como Enriqueta la Coqueta o la hierbera Friend O'Connor. Y en esta página vemos al conde Satán Carroña. El conde ha probado el cuello de Borola, de su familia, de Abelino, de Ruperto, de la Gorilona y hasta de Briagoberto y del Gurrión. Pero no crean que es tan listo. El pobre del conde a veces es algo torpe y termina bebiendo sangre de conejo que le prepara cadaverina, su esposa o bien Narciso, su sirviente. Le dan una mamilota enorme, enorme con harta sangre de conejo y es con lo que termina alimentándose en las noches. De hecho, cadaverina es una insepulta muy tranquila. Cuida y sobreprotege a veces al conde. De lo único que siempre está inquieta es de Pinga Diabla. Pinga Diabla es la única amiga del conde. Ha pasado varias temporadas en su mansión. La tolera, pero no la quiere. Pero también cadaverina tiene lo suyo. Hay dos personajes que la cedian desde hace cientos de años. Sombroso Mortis y el Calacón. Ambos bastante pesaditos que no pueden ver ni en pintura al pobre de Satán. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bastante larga en la lista, ¿verdad? Este álbum tiene de todo. Ya para cerrar, vamos a ver a otro caballero de la noche. Más bien del inframundo. Él viene del infierno. Se llama Lamberto. Viene a espantarnos, según él. ¿Pero qué creen? Ya hizo una última declaración donde dice que le dan más miedo a los niños y mejor se queda allá abajo. Y aquí vemos una imagen que es la última portada de la serie, no del álbum, nada más de la serie, donde el pobre conde Satán Carroña es asaltado. Qué terrible, ¿verdad? Ya ni los insepultos están seguros. En estas últimas páginas del álbum vemos una foto muy peculiar. Se nos hace un poquito conocido, ¿verdad? Delgado, alto, dientón, narizón. Dice que se llama Canuto Silvino Pilongano. Pilongano. Claro, es el papá del poeta Abelino Pilongano. En esta otra imagen aparece Gamusita Pericocha. La mamá de Abelino. Están los tres personajes, Abelino niño y sus papás de jóvenes. En esta foto está Abelino arriba de una cometa. Pero les voy a explicar por qué. Resulta que Abelino era muy inteligente de niño. Era muy brillante en la escuela. Era hijo único. Todas las atenciones eran para él. Pues cierta ocasión lo llevaron de paseo porque el médico así se lo sugirió a sus papás que necesitaba que el niño, siendo tan inteligente, paseara, conviviera con la naturaleza. Él tenía una cometa. Corrió con su cometa y el viento volaba y volaba. Pues como vio que la cometa volaba tan bonito, se siguió de filo y cayó de cuernos. ¿Qué quiere decir? Se le acabó el piso. Cayó a un acantilado de cholla. Ya de grande vemos a Abelino todo un rey dormilón. Incluso los colchones nubes lo contrataron para que permaneciera recostado en sus colchones ante la mirada atónita del público. Abelino se la pasa durmiendo y comiendo. Y si no, pues se sale a la calle a platicar con sus amigos. Olga Sana y su amiga intelectual. Flojotino Vagón, el otro amigo intelectual que se reúne con ellos en el jardín. Y Vagancio Poca Lucha. Los tres les gusta la poesía, les gusta escribir, les gusta goronearle la comida a la pobre de Gamusita. Y para finalizar, con broche de oro esta lectura del álbum de la familia Burrón, hay una foto entrañable y muy significativa para el museo. Esta imagen se hizo en el número dedicado a Carlos Monsiváis. Don Gabriel escribió el guión para su amigo y una persona que él siempre admiró y respetó. Y esta admiración y respeto fue recíproco. Parafraseando a estos escritores, hoy en 2020, a 10 años de que ambos colgaron los tenis, es decir, que fueron a tocar la puerta de San Pedro o que pasaron la mejor vida, nos recordamos con cariño y admiración mediante esta lectura del álbum de familia titulado ¿Quién es quién? en la familia Burrón. Agradezco su atención, gracias por su tiempo y sobre todo gracias al Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis.